Alquenos, hidrocarburos de tipo insaturado que... Bueno, ahora escucháis y os enteráis de todo porque es lo mejor, pienso yo. Definición de Alquenos, de la web definición.de Se conoce como Alquenos a los hidrocarburos de tipo insaturado... ...que disponen de moléculas con al menos un enlace doble carbono-carbono. Estos compuestos son Alquenos que, al perder un par de átomos de hidrógeno... ...pasan a contar con un doble enlace formado por dos carbonos. Es importante mencionar que la noción de Alquenos no está incluida... ...en el diccionario de la Real Academia Española. Si aparece, en cambio, el concepto de Alcanos. Los Alquenos solían ser conocidos como olefinas... ...ya que los compuestos de mayor simpleza generan óleos... ...al establecer una reacción con un halógeno. Los Alquenos, por otra parte, cuentan con características físicas... ...diferentes respecto a los Alcanos... ...debido a que el doble enlace de carbono... ...cambia las propiedades vinculadas a la acidez y a la polaridad, por ejemplo. A través de distintas reacciones químicas... ...los Alquenos se transforman en diferentes compuestos orgánicos. Dichas reacciones pueden ser mecanismos pericíclicos... ...la acción de radicales libres o adiciones electrofílicas. Veamos estos conceptos más en detalle. Reacción química. Se trata de un fenómeno que también se conoce con el nombre de cambio químico... ...y que consiste en un proceso termodinámico. Ciertas magnitudes atraviesan una evolución... ...en el cual una sustancia o más sufren una transformación... ...que cambia sus enlaces y su estructura molecular... ...para dar lugar a nuevas sustancias... ...las cuales se denominan productos. El óxido de hierro, por ejemplo... ...se forma a través de una reacción química... ...entre el hierro y el oxígeno del aire. Reacción pericíclica. Se trata de un concepto perteneciente a la química orgánica... ...y que sirve para definir... ...una reacción en la cual se aprecia... ...una geométrica cíclica en el estado de transición. Es posible catalogar este tipo de reacciones... ...como electrocíclica, sigmatrópica, cicloadición, quelotrópica... ...o de transferencia de grupo. Se sabe que suelen estar en equilibrio químico... ...o sea, que no se aprecian cambios netos... ...de las concentraciones y las actividades en el tiempo... ...aunque se puede producir un desplazamiento del equilibrio... ...en una dirección si se reduce considerablemente... ...el contenido energético del producto. Radical libre. Esta especie química cuya acción puede colaborar... ...con la transformación de los alquenos en otros compuestos... ...puede ser orgánica o inorgánica... ...y en la actualidad se denomina simplemente radical. Se caracteriza por tener un mínimo de un electrón desapareado... ...también llamado electrón desparejado... ...es aquel en el cual no se aprecia una compensación de su spin... ...por parte de otro electrón que lo tenga opuesto. La formación del radical tiene lugar cuando una molécula... ...sufre una ruptura homolítica en medio de una reacción química... ...y suele ser muy inestable... ...razón por la cual vive tan solo unos milisegundos... ...pero es considerablemente reactivo. Acción electrofírica. Una reacción de este tipo se caracteriza por la pérdida de un enlace pi... ...que sufre un compuesto químico... ...gracias a lo cual se forman dos enlaces sigma nuevos. Se enmarca en la química orgánica... ...más precisamente en los mecanismos de reacción. Los sustratos que suelen aparecer en una adición electrofírica... ...poseen enlaces dobles o triples carbono-carbono. Por lo general, este tipo de reacción es biomolecular o de segundo orden. Entre los alquenos podemos mencionar el etileno que se encuentra en las plantas. Cuando al etileno se le añade agua es posible obtener etanol. Por otra parte, a través de un catalizador metálico... ...se puede llevar a cabo una reacción entre el etileno y el hidrógeno molecular... ...para conseguir etano. El isobutileno es otro alqueno que se utiliza en el ámbito de la industria. De estructura ramificada, el isobutileno es un gas que carece de color... ...y que es inflamable cuando se halla en una condición normal de temperatura y de presión. ¿Y mañana? Pues mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.de. ¿Estaréis aquí para compartirlas conmigo? Yo sí.